A ver, me han salido seis, voy a poner cinco Cinco Si sale, pues hazlo Sí No sé cómo lo hago, pero lo haré Pues escribe Kettle Sí, lo tengo, tengo el Kettle, pero no me hace falta un fume de esos, tío No, coño, pero para el Atunet Stone, joder Ah, para el Wiff of Magic, vale Si tenemos Wiff of Magic en el Cofre, Alex, tenemos cinco, tío Me cago en mi puta calavera Gracias por echarme una mano De nada, hombre Yo sí ¿Has visto estos huevos que tengo? Te estarás preguntando ahora mismo cómo es que hago parkour con estos testículos Con estas gónadas Con estos creadores de espermatozoides enormes que tengo por ir por ahí corriendo como un puto loco Yo también me lo pregunto a veces Cuando instales el amplificador Fija la frecuencia correcta en tu radio Y te oirá el mundo entero Bueno, es un huevo, tío Lo haces todos y haces Pene y lanzas el de este al mar y morís todos, ¿sabes? Y ya está Ya todo el mundo en la ciudad le cae a la grimita, ¿eh? Es un héroe No esperaba menos de él Madre mía, está mojando su traje super caro, basto, ¿eh? O sea, ahí invocando a Leviathan como si no hubiera un mañana Madre mía La mujer va a ir dejando un rastro por el lugar Nope Tío, me dan miedo Me das puto miedo, mujer Ay, puedo mostrarte cosas que no he visto nunca Y me invoca Cazooloo Hacha de puta Madre de Dios, qué susto Me habéis dicho que le de al oso varias veces Que si le das al oso varias veces explota No sé si fiarme de vosotros y morir o cómo va esto Pero bueno, vamos a darle un par de veces a ver qué pasa Me estáis timando, ¿verdad, cabrones? Me estáis timando, ¿verdad, cabronazos? Uh, se ha puesto rojo Dice que pare Me estáis timando, ¿verdad? It's called Game of the Dead